Es que esa es la sensación que a uno le queda... Robert, ven por favor el estereo un ratito. Un ratito nada más. Con todo cariño, Robert. Avísenle a Robert que lo estamos esperando. Ya, te decía que... Hátenle un WhatsApp. Te decía que hay gente que siente eso porque uno le pone tantas esperanzas, tantas expectativas, tanta energía a una relación para que funcione, para que camine, que aunque no dependa, porque no depende de uno, depende de dos, depende del momento de vida de cada cual y de cosas en las que uno no manda que con el tiempo pueden desaparecer también. Pero uno trata de buscar culpables, uno se frustra. Pero lo bonito es que uno se ha expresado muy bien del otro. Tienen un hijo en común y de verdad debe haber sido, sobre todo para el padre, el momento de divorciarse es que ella regresa a vivir a Perú. Entonces el niño, ¿dónde va a vivir? Para el papá, por más que sea... A veces no es solamente dinero, sino también que tengas el tiempo suficiente para estar viajando, viajando de aquí para allá. Ahora dice que lo ha ayudado en muchas etapas de su vida. Él ha ayudado a crecer como padre, como persona, o sea... Él está regio, igual, me parece. ¿Sí, no? Sí, me parece que está regio. Bueno, a ti te gustan así las canas también. Sí, pelos así. Sí. Sí, me parece guapo. Si se las deja es porque quiere, porque ahora el que se deja las canas es porque quiere, Porque hay champús, hay todo. A mí me gusta. A que si se las deja es porque él quiere usarlas. Él está metido en política, ¿no? Sí. Diputado, calcalde, algo así. Regidor. Ah, ok. De un alcalde de provincia. Y, bueno, pues, así, ahora está ahí en otra etapa. Él también se ha vuelto a casar. Y ella también. Claro. Con Cristian. No sé quién es la esposa de Segundo. No sé quién es la esposa de Segundo.